Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, quien dice Que la retrocompatibilidad No se usa en Xbox One Pues atentos porque Esta noticia lo dice bien claro Eh... Lo han dado, han dado datos oficiales Y la verdad es que son datos Dignos de decirlo, de comentar Y de decirlo no Sinceramente porque se han invertido Más de mil millones De horas en jugar A juegos retrocompatibles y es que La posibilidad de jugar a títulos de 360 Y de la Xbox original en One Demuestra tener un gran tirón Entre los fans, así lo ha anunciado Microsoft que ha dado Estos datos, las funciones De uso de la retrocompatibilidad en One Alrededor de la mitad de los Poseedores de su nueva videoconsola Han usado alguna vez videojuegos De máquinas antiguas en ella Eh... Impresionantes números Que mil millones de horas Son realmente espectaculares Números publicados en la web oficial Nos recuerdan algunos datos Que ya ofrecimos En el pasado, ¿no? Por ejemplo, que habían ofrecido Han crecido un 18% Los ingresos de Microsoft En videojuegos Eh... Los jugadores de Xbox Live Han crecido un 13% Respecto al año anterior Y son datos Muy buenos Del que Microsoft Y Xbox One Ahora de cara A... Pues saca pecho Y tiene motivos ¿No? Así que ¿Quién puede decir ahora Que la retrocompatibilidad De One No se usa? Pues nadie Porque es una opción Que está ahí Y se utiliza ahí mucho Y se agradece que esté ahí Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!